El reino de los manuscritos La constitución de nuestra cultura occidental Y la segunda es una de un pensador anterior a Platón Heráclito, que dice Saber mucho no implica entender mucho Y para mí estos dos conceptos iluminan El trabajo que yo realizo Con un grupo de estudiantes Cada semestre, primer año Pero también con un grupo de colegas No trabajan todos en el curso Sino que de alguna manera yo quiero agradecer A las personas que han permitido esto que yo hago Son los estudiantes, por cierto Del curso que se llama Cultura, Internet y Sociedad Del 2012, 2003, 2014 Pero también a ingenieros como Renato Verdugo O el profesor Miguel Nuzman que está sentado ahí Un ingeniero que se llama Leonardo Barros Que en este momento se llama su magíster en Colombia O el ingeniero Diego Gómez Que está aquí presente y que ahora trabaja en comunicaciones Licenciados en letras Como Rodrigo del Río O Martín Venegas que han trabajado en el curso De alguna manera se han integrado O su conocimiento hace posible que este curso exista El curso lo dicto yo Personalmente es un curso que se hace dos veces a la semana Con el profesor Guminato Que hace lo que los alumnos llaman La Guminática Que es una cosa Que es una suerte pragmática De cómo luchar contra él Esta es mi lucha Por una parte Estudiantes que están sometidos a sentarse a una sala de clases Donde no ha habido interdisciplina para construirlas Esta sala es el ejemplo perfecto De falta de interdisciplina Aquí no solo hubo un arquitecto haciendo lo que quiso Sino que hubo educadores que dijeron Perdón, pero una sala así no puede ser Porque el profesor es egipcio ¿No? El profesor aquí es egipcio Está en un plano que no tiene nada que ver con la realidad Bien Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer en este curso? Todos los semestres Es tratar de pensar Se llama Cultura, Internet y Sociedad Porque trato de pensar La cultura Desde esta nueva relación con la interconexión Cómo esto afecta a la sociedad Pero la sala de clases Es el lugar donde significamos Ese proceso Es decir La clase se trata de la clase ¿Ok? Es una cosa que los alumnos Por supuesto A medida que ustedes llegan Y preguntan Profe ¿Cómo va a hablar de esta cuestión? Porque bueno Como diría la profesora Brown Ese es el foco Inventamos las notas Yo privilegiaría una universidad Valdorf Yo le he dicho Y lo he declarado En todas partes Odio las notas Odio las bibliografías previas ¿Por qué tengo que crear una bibliografía Si no sé lo que ha leído mi estudiante? ¿Qué nos hace suponer Que nuestros estudiantes Vienen vacíos por dentro? Pero bueno Pero lo que sobre todo Estamos pensando todo el tiempo Los profesores Es decir Bueno, ¿cómo voy a luchar Para que estos tipos No estén mirando el celular Te das por el banco? ¿Ya? Entonces yo digo Miren La pelea no va por ahí La pelea es hacer otra cosa La pelea es que en la sala de clase El tipo esté concentrado En lo que esté haciendo Porque la sala de clase Echa comillas amplia Es decir Nos podemos conectar Podemos hacer cosas Podemos trabajar con tablets Computadores Y conectarnos entre nosotros Pero es consciente Y es para la clase Como si tuviéramos un trabajo ¿Ya? Y entonces Básicamente lo que hace el curso Es tomar conciencia Que hay una serie de procesos Que están ocurriendo Y que han transformado Completamente La relación con el aprendizaje Porque ya no solo Leemos libros Sino que leemos una serie De interfaces Que han complejizado la escena Y que ojalá Nosotros tenemos que ir internando Para que el curso Se parezca en algo A lo que se parece A la realidad del alumno Además Seamos sinceros Hemos visto pasar La muerte de una serie De elementos Y no hemos asistido Al final de ninguno Yo he sido testigo Como estudiantes de ingeniería No saben lo que es Esos objetos que están allá arriba ¿No? Y que por supuesto Hay personas Como algunos De los que fuimos jóvenes En los 80 Que creímos Efectivamente Que un disc láser Iba a ser el futuro Del cine ¿No? O que un mini disc ¿No? Iba a ser el futuro De la música Todo eso pasó Se acabó Y nadie asistió A ningún funeral Ni nadie lloró Pero quiero decir algo Que tiene como indisciplina Tiene que sumarle Que en el mundo De las humanidades Desde que se inventó La internet A diferencia De cuando se inventó La imprenta Los intelectuales Humanistas Lo único que han hecho Es tratar de hundir El proyecto tecnológico En que se encuentra Y salen todos arrancando Es el fin de la cultura El fin del ser humano Unas patrañas En vez de entender Que esta cuestión Es un súper invento Y que si no Se ponen las pilas Los va a dejar Porque lo que hay que hacer Súper sincero En que la humanidad Es que yo sé Que usted cree Que Proust Es fundamental Pero no sé Como le explico Que afuera Hay un mundo Que demuestra Que no es fundamental Y va a dar lo mismo No va a haber leído Proust Es más Pues incluso No va a haber leído En francés Como le gusta Decir Al que sabe francés Así como a Shakespeare Dice que sabe inglés Oh Pequeño detalle No tiene ni idea De poesía náhuatl Pero no importa Lo importante Es leer a Proust En francés Y a Shakespeare En inglés ¿Ya? Entonces Este nuevo contexto En el que los estudiantes Aprenden Tiene varios conceptos También estos conceptos Vienen de estos grupos De trabajo En los que yo participo Con estas personas Que yo leo Estas cosas Estas láminas Están aquí Porque yo trabajo Con personas No porque se me ocurran A mí Esto es importante Tiempo Nadie tiene tiempo Profundidad No hay posibilidad De profundizar Todas superficies El acceso Está en todas partes De un ícone Lenguaje Son mimes Ya lo hablábamos ¿No? Ustedes lo dijeron También lo dijo Cecilia Ant Es decir Multimodalidad Tengo que no tan solo Leer texto Tengo que saber Leer imágenes Escuchar sonido Tener conciencia absoluta De las maneras Como me relaciono Con la información Que es múltiple Que es amplia Y que crece Y crece Y crece Cada día más Por lo tanto Además Tengo que entender Que son múltiples Los lenguajes Y que hay un proceso De discontinuidad Permanente Es decir Decir que yo era culto Antes de ayer Hoy ya no lo es Porque existen Procesos multiculturales Que impliquen A una persona Que le gusta la ópera También le puede encantar Que bailar reggaetón Y no es Que no sea culto Sino que son procesos De multicultura totalidad Que están En la sala de clase Tengo alumnos Que escuchan la música Cuando yo era joven Y yo le digo Pero como usted Se cree que es joven Si escucha la música Cuando yo era joven Usted es un concepto amor Porque ningún rebelde Escucha la música De su padre Es muy raro Bueno Pero eso se da Y finalmente Innovación Nos estamos llenando De discursos Innovar, innovar, innovar Y entonces yo les digo No existe nada más viejo Que el concepto de lo nuevo Y para tratar De pensar lo nuevo Lo que tenemos que lograr Es pensar la escena De lo nuevo Y ahí vuelve El modelo del curso El curso piensa Precisamente esto En la falta de tiempo La interconexión Bueno Modelo esencial Para mi presentación Algo que aprendí Un profesor Que fue invitado Por Miguel Nusson A venir a esta universidad De una charla De la misma sala Que la profesora Brown Hoy Zvi Beckerman Que en 2011 Publica Un artículo Donde dice Una castilla de verdades Para ellos Y un artículo Tiene cinco páginas Primera El sistema de tecnología Educativa actual Que lo que hace Piensa que el alumno Viene vacío Que lo vamos a llenar Con una serie de conceptos Entre ellos El más veloz El más inteligente Aprobar cálculo No voy a aprobar cálculo Voy a aprobar cálculo En cuatro meses ¿Ok? Después Más contenido Mejor preparación Llenar Llenar de bibliografía Llenar de paper Más Cito más cosas Escribió más Y la última Me encanta Para tener alumnos exitosos Hay que tener alumnos fracasados El modelo de la campana de Gauss Condena a uno a un lado Los otros al otro Y al medio Bueno Que sean felices Que lo conquista el alumno Según Beckerman Logramos construir un sujeto Que adentro tiene otro ¿No? Y a eso lo llamamos aprendizaje Es feró Lo que dice Beckerman Y hay que tratar de cambiarlo Pero yo voy a agregarle Una componente más Además Creemos que con toda La tecnología que agregamos Este sujeto interno Que tiene Este sujeto pequeñito Que construimos Al interior de la persona Está interconectado ¿Cómo vive esta experiencia De estudiantes? Con angustia Con una profunda angustia Y yo trato de asistirlos En la horrorosa angustia Que yo pongo Homero Para buscar Y me sale desde Homero En Grecia Hasta menos ¿Ok? ¿Y qué solución Es angustia? Entonces Agreguemos un par De conceptos Al mapa Grandes masas De información Imposibles De digerir Ya el tema No es Si yo accedo A una enciclopedia Británica o no El tema es que accedo A 25 enciclopedias Británicas ¿Cómo elijo Cual es mejor? La profesora Brown Hoy día aconsejaba Que trabajaran Con Google Scholar Mejor Perfecto Genial Trabajemos con Google Scholar Igual si se producen 200 mil coincidencias La persona no va a ser capaz De definir Validar Y por supuesto Filtrar esa información Luego Interconexión permanente Obvio que los chicos Están interconectados Permanentemente Y hay que tratar de devolver Por lo menos Valiosa Esa interconexión Y finalmente El hiperviénculo Es decir Que todo el mundo Anda tratando De equipear las cosas Y de hecho Nos pasa Que hay que decir Las cosas En las pantallas Que tocamos Y alguien te dice No, ¿sabes qué? No es touch Porque hay una naturalización De las cosas Touch ¿Ya? Entonces Solimos decir Genial Nosotros vamos a trabajar Con social media Blogs Websites Marketing And networking Pero el problema es que No hemos solucionado El paso Entre una cosa y otra No nos hemos ayudado Porque primero Y seamos honestos Los primeros En ser ignorantes En esto Son nosotros Y ese es el punto Porque no hemos creído Que no hemos podido pasar Los últimos 30 años El mail Fascinado con Google Pero no viven En el mundo En que ellos viven Y entonces Que lo que surgen Surge La gente dice Este es el fin del mundo La interconexión Va a acabar Con las relaciones humanas Y entonces Es un dramatismo Porque hay un poder En todo esto De volverlo dramático Miren esta imagen Una campaña Del año 51 61 Perdón Día Internacional Sin accidentes 6 de mayo Quien evita la vacación Evita el peligro No lea caminando Porque eso No lea caminando ¿Ok? Hoy día Los medios Son estos teléfonos Y nos horrorizamos Yo recuerdo A mi madre A decir que Mi primo mayor Era una persona culta Porque leía el diario Todos los días Hoy día No leía Un diario Es un minoraste Yo leo 7 diarios En la mañana Antes de lealtarme Por supuesto Que leo solo Los highlights Pero leo 7 Estoy más informado Que el tipo Que leo uno Lo sabemos Miren esta obra Nos dejamos De que nuestros alumnos Estaban enajenados Con los tablets Pero la gente Estaba enajenando La información Es decir Y esa era La furia de Platón La furia de Platón Contra la escritura Era que iba a enajenar El concepto de memoria Que existía hasta ese momento Y entonces Lo que yo trato De construir Con los estudiantes En este curso Son instancias En las que ellos hacen Para luchar Contra varias cosas Uno La asistencia En mi curso No hay existencia En mi curso Lo que hay Es un sistema De actividad En la cual Hay una proporcionalidad De la cantidad De actividad Respecto de Si te asististe O no asististe La proporcionalidad Respecto de la nota ¿Vale? Entonces aquí están ellos Dibujándose Ellos mismos Con un espejo Y después nos reino mucho Porque miramos Nuestros dibujos Y hacemos una serie De trabajos Que tienen que ver Con escenificar Problemas de la información Con trabajar En escenas Que componen En el aula Redes sociales Problemáticas De privacidad Problemáticas De inversión Tecnológica O de invasión Tecnológica Como ustedes Lo quieran elegir ¿No? Pero básicamente Lo que hacemos Es muchas actividades Cada clase Tiene más o menos Como unos 15 minutos De presentación De un problema Que vamos a tratar Y el resto del tiempo Es solo actividad ¿Cuál es mi objeto absoluto? Llegar el momento En que el alumno Dice ¿Qué robó? ¿Se acabó? Ese mismo Ese mismo Porque el tipo Levanta la cabeza Y dice ¿Pero por qué tenemos? Porque el objeto es Como cuando nos llaman A jugar Cuando nos llaman A almorzar Cuando jugábamos Cuando eramos niños Entonces Les expliqué Que estos son Más o menos Nuestros objetos Bajo ese cambio cultural ¿No? Ya no es unidimensional Sino que es multidimensional Ya no es lineal Sino que es fluctuante El conocimiento No se mide por cantidad Sino por calidad Posesión Ya no No sacas nada Contenerlo Porque yo tengo aquí El código ¿Para qué? ¿Qué te lo aprendes El código Si el código Lo tengo aquí ¿No? Otra herramienta De memoria Y finalmente Distribución Colaboración Y acceso libre Esa es la nueva ética Del conocimiento Nos guste o no Nos guste Hay un filósofo Del diseño Que me encanta Que se llama John Mayer Que dice ¿No? Hay que Ver, relevar Sacar lo obvio Y poner ¿No? Lo que es realmente relevante Pero la pregunta Yo le Le siguiendo Lo que decía La profesora No lo vi La profesora Brown El día de la mañana Pero ¿Qué es lo relevante? ¿Cómo enseño? Tú lo lograste Cecilia ¿Cómo enseño A tener sentido común? El sentido común Se aprende Porque uno lo ve Usado por otro Porque uno mira A otro Se da algo Y decir No, no es una cosa Que se evalúa Tan simplemente Entonces ¿Qué es lo que hacemos? En uno de los casos puntuales Que quiero mostrar aquí Como ejemplo Uno Es una sola actividad De un día Les pido que elijan Entre toda esta plataforma Perdón Entre toda esta plataforma De cosas Que elijan una Hago diez grupos Y cada grupo Tiene Algo así como Un minuto y medio Para presentar al final Un video Que está hecho Un video Que está hecho Con láminas dibujadas Con láminas de cero Se tiran al suelo ¿No? Lo bonito es eso Que se produce El desplazamiento Desde una cuestión Hiper tecnológica Pero también Una cuestión Hiper análoga ¿Ya? Entonces Elijan Tienen que pensar ¿Cómo le van a explicar? No Un peperista Sino ¿Cómo le explicarían A un niño De cinco años Que lo peguen De internet? Ese es un problema Porque la universidad Se ha llenado De complejidad La universidad Se ha llenado De los discursos Hiperlálicos Escucho a mi estudiante Hablando de una cantidad De sobredrúculas Ridículas Y esa sobredrúculas Se la decíamos A nosotros Leyendo la bibliografía De una cantidad De paper especializados Y yo dice A ver Pero aquí Esto se está produciendo Un pequeño monstruo Y entonces Lo que hacemos es ¿No? Trabajar con láminas de cera Ellos están eligiendo Que iban a trabajar Y finalmente Esta es una foto De un grupo final La idea es que ellos Respondan Y voy a dar Solo un ejemplo Que para mi Ha sido uno de los más Importantes en mi vida Como profesor Un alumno responde Al final de la evaluación Docente Es la primera vez En mi vida universitaria Que me han tratado Como ser humano Ese estudiante Está estudiando medicina Y esos estudiantes Que vienen de medicina Que son ocho Diez Quince Tengo químicos Ingenieros Enfermeras Lo que importa Es que me digan Eso Eso Yo quiero Que la experiencia Que ellos vivan Sea fundamental Tengo un sistema En que los grupos Se cambian Todas las clases Nunca se juntan Los mismos Está todo el tiempo Rotando el sistema De grupos De Andrés De A4 Y por supuesto Que el profesor Tiene que estar dispuesto A arriesgarse Algunas veces A cosas un poco Ridículas Porque hay que apuntar A veces Les apuesto Que ustedes No llegan Con tal cosa Entonces el profesor Se tuvo que disfrazar De dar verde Les apuesto Que yo mismo Disfrazado De dar verde Y si ustedes No me traen Tal cosa Llegaron con eso Y finalmente Como mínimo Ejemplo Les quiero mostrar Un caso Quiero hacer una vez Un señor Computador Que de nuevo escondría Una persona mágica Llega de muchos edificios Con distintos lugares Mira Wikipedia Twitter Que tuvo Facebook Pequeño Messenger En un edificio Grande Y colorido Trabajaban los Diferianos Y un amigo Que le dan Toda información Que tú le recibes Y un amigo Muy deportista Que trae información Que hace un computador Para que tú le veas Y tú ¿Qué quieres buscar? ese es un ejemplo de un producto de un día de trabajo pero lo bonito para mí tiene que ver con que años después, todavía recibo un mes de alumnos que dicen profe, encontré este video, yo sé que me va a servir y son básicamente momentos no académicos encontrados en objetos no intelectuales de la producción cultural que sirven para pensar la escena de la clase para pensar el pensamiento, para pensar el aprendizaje me mandan fragmentos de Bob Esponja me llegan cosas de Big Bang Theory me dicen aquí está la explicación de lo que usted dijo un fragmento de Conan Doyle, perfecto que explica la teoría del conocimiento así que esa es la explicación